Hola, soy Alodia, la profesora de tu curso y estoy aquí para explicarte cómo tenemos que organizar las estanterías para poder colocar los materiales que van a componer nuestra biblioteca. Sabemos que para trabajar correctamente tenemos que tener nuestro material organizado y esa organización tiene que tener una lógica, no la podemos hacer como nosotros queramos. Encontramos dos tipos de organizaciones en nuestra biblioteca, la organización de las propias estanterías en la que van a estar metidos los libros, los CDs y las revistas y la organización de esos materiales y de esos libros. En esta explicación lo que vamos a trabajar va a ser la organización de las estanterías, dependiendo siempre del espacio que tengamos. Las estanterías no se pueden colocar de igual forma si tenemos una habitación muy grande a si la tenemos muy pequeñita. Por lo tanto, vamos a trabajar y a recordar cuáles son las pautas arquitectónicas básicas que necesitamos aplicar para que nuestra organización y nuestro fondo tenga una estructura correcta. Vamos a ir del fondo más grande al más pequeño, es decir, en el que tenemos más espacio hasta el que tengamos mucho menos espacio. Tenemos una habitación, una zona de la biblioteca en la que vamos a colocar nuestras estanterías y ese espacio es muy grande. Por lo tanto, podemos primero colocar muchas estanterías y segundo de muchas formas distintas. Pero solamente hay una que es la correcta, es esta. Este es el esquema. Esta es la planta de nuestro fondo y estos rectángulos son las estanterías en la que dentro estarán colocados los libros los CDs, las revistas, etcétera. Bien, ¿cuáles son las pautas que siempre vamos a tener que tener en cuenta y que sobre todo tendremos que trabajar con el arquitecto? Uno, el espacio que haya entre las estanterías tiene que ser como mínimo de 70 u 80 centímetros, pero nunca nos podremos pasar del metro, ¿vale? Otra, el pasillo que haya entre las estanterías, entre lo que son los bloques de estanterías tiene que ser entre un metro diez y un metro treinta. Y por último, la unión de todas las estanterías no puede dar una línea de más de diez metros. ¿Por qué necesitamos establecer todos estos mínimos? Muy fácil, porque en el momento, ojalá no pase, pero si un día tenemos que evacuar todo lo que tenemos en nuestra biblioteca y en nuestro fondo, necesitamos espacio. Espacio para trabajar de forma correcta y de forma rápida, para que puedan entrar los equipos de emergencia y podamos salvar la mayoría de nuestro material. Por eso, necesitamos espacios mínimos que nos permitan trabajar y sacar el fondo de forma rápida y eficaz. Seguimos con el siguiente esquema. Imaginemos que en este caso, nuestra biblioteca es mediana y el lugar en el que tenemos que colocar las estanterías es mucho más pequeño. Bien, en este caso, mantendremos todos estos pasillos de emergencia y estos espacios de emergencia que nos permitan evacuar, pero de distinta forma. ¿Qué haremos? Todas las estanterías, todos estos dibujos rectangulares, las pegamos hacia un lateral de lo que sería el espacio y dejamos un único pasillo de emergencia a otro lateral. ¿Veis? Este es un espacio mucho más ancho. Este será el pasillo de emergencia. Como mínimo, tiene que tener un metro. Está claro que aunque tengamos como mínimo un metro, no podemos poner como máximo 15 metros, porque entonces desorganizamos todo. Sería un mínimo. Como máximo, yo si queréis os puedo decir que podemos estar en dos metros, dos metros y medio, más o menos. Por último, tenemos el último esquema. En este caso, el espacio que tenemos es muy reducido, muy reducido y tenemos que organizarlo todo muy bien para que siempre podamos mantener los pasillos de emergencia que nos permitan evacuar el contenido. En este caso, las estanterías, los rectángulos, están en el centro. ¿Veis que tenemos pasillos de emergencia a cada lado? Es decir, en el caso de que tengamos que entrar a evacuar o los servicios de emergencia tengan que entrar a evacuar, tendrán dos lugares de entrada, izquierda y derecha. Estos pasillos, al igual que en el esquema anterior, serán como mínimo de un metro. Y las filas, las propias estanterías que van a recoger nuestro material, no serán nunca superiores a 10 metros. Si recordamos, en el primer esquema, hemos dicho que estas filas no pueden ser tampoco superiores a 10 metros, pero si nos damos cuenta, el dibujo es distinto. En este caso, la estantería está de forma horizontal y en este caso, hay varias estanterías en forma vertical. ¿Cuál es la diferencia? Es muy fácil. Como en este caso teníamos muchísimo más espacio, colocamos muchas estanterías. La suma de todas estas estanterías no puede ser de más de 10 metros. Mientras que en el último caso, tenemos muy poquito espacio y solo podemos colocar una estantería, pero podemos hacer que sea muy larga. ¿Cómo de larga? No más de 10 metros. Es decir, coincide la medida, pero no la forma ni de organización ni de la estantería. Estos son los tres esquemas y las tres formas en las que nosotros podemos colocar las estanterías dentro de nuestra biblioteca para que se puedan evacuar de una forma segura. Espero haberte ayudado a entenderlo. No obstante, siempre que tengas cualquier duda, puedes contactar conmigo. Un saludo.